Venga, voy en carrito, mano. Párense duro, mano. Párense duro, ¿ah? A ver, a ver. Vamos a cambiar de armita. Quiero esta. No, quiero esta. Ay, está configurado. Que sea, mano. Ahora sí puedo poner muros. Párate duro, mano, ¿ah? Hasta que lo va a sacar la taba, loco. Estaba acá practicando. Así que pila, pila. Saludos para la gentita de la equipa. Párense duro, mano. Ya se ven de pronto el skin del pato. Acá hay el Free Fire. Ahí los quiero ver a todos con el skin del pato, mano. Con sus camisetas de leones. Párense duro, Garena, escúchame, mano. Garena, escúchame, papia. Acá la gente está que pide, está que aclama mi skin, ¿ah? Uy, esta arma es de bien cerca. Párense duro. Párate duro, mano. No, mano, rugea. Ahí está, mojito. Salta, mano. Como los leones. Hasta el otro. Me sentó. Le quité 25 como 7 veces, sale acá. Oh, la derecha me está disparando también. 25 o 7 veces, sale acá, la acá. Métete, métete, métete. Ah, puta, la derecha aún. Ah, pero... Ay, pero cuen de la derecha, pedes. Te está rusheando, Edwin. Edwin, te rushean. Rushean, ¿no? Un rush con un control rushe. El acá tiene doble vector, así que tengan cuidado. El dinosaurio surito tiene doble vector. Hay uno en el techo, creo, pato. Cuidado. Sí, sí. Está disparando. El techo va a tener que caer. Con dos, creo. Así que tranqui. Son dos en el techo. Sí, eso fue el metodano cuando quería levantar a Ederon. Parate, es duro, mano. No tengo iglú, wevón. Ay, 1700. Víndete la carita, wevón. Queda arreglado, cosa. ¿Atrás, Cropato? A la derecha. Pasos. ¿Eh? Ah, con escopeta. Corre. Uy, reviéntalo. Ah, ole. Yo en la cabeza, man. Ah, pobre dinosaurio. Pato, Pato, eso ahí tiene doble vector. Rola eso doble vector, wevón. Cállate, cállate, cállate. Uy, chucha. No lo remate. Intenta matar a los demás. No, man. La derecha, la derecha, lo viste, Pato. La derecha, la derecha, lo viste. Au. Pero. Uy. Parate duro, parate duro, parate pero duro. La mierda. ¿Qué chucha fue el soplón? Eder, cállate callado, putzazo. No sé la caga, ¿sabes, no? Así me gusta que te quedes callado, mano. No, man, al final vamos a salir. Parate duro, parate duro. ¿Qué chucha fue el soplón? Buenas, crack, buenas. Buenas, crack, putzazo. Me gusta que ya está. Crack, mira. El heroico que me quiere dar pvp. Aparece. Pero duro, mano. Parate duro, tío. O ese tutorial de Cod. Ese tutorial de Cod me ha servido para el frío, ¿ah? Mira ese daño. Te pasa el fin. Parate duro, chachumayo. Sí, me pasa el febrero. Parate duro. ¿Qué chucha fue el soplón? ¿Qué? ¿Me quieren venir a destrabar? Está bien huevón, ¿ah? Pero duro, mano. ¿Cómo va el face? ¿Cómo va el face? Sigo arreglado. Sigo arreglado. Está que sigo pepón en el face, gente. Gentita del face, sigo arreglado. Con 1500 espectadores viéndome la pepa. Bien, hay un saludo muy grande para ustedes, muchachos, ¿ah? Está que arreglado.